Gracias, consejero, por sus palabras y enhorabuena por su trabajo, que en estos momentos está siendo muy intenso. Yo quería preguntarle qué es si como empresa farmacéutica tiene objetivos en enfermedades raras, tenemos medicamentos también para pacientes crónicos. El tsunami COVID un poco ha pasado por encima de todos estos pacientes que, como usted dice, pues tenemos que seguir empoderándolos y tenemos que seguir haciendo que cuiden de su propia enfermedad, pero quizá en el tema de enfermedades raras nos gustaría conocer cuál es la estrategia de la Comunidad de Madrid y cómo se podría avanzar y mejorar el diagnóstico de estos pacientes, si tiene que ser a través de los centros de referencia, potenciar estos centros de referencia a nivel nacional, cómo podemos mejorar la financiación, que sabemos que muchas veces es complicada por el alto coste individual que supone cada uno, que quizá no tiene un elevado impacto presupuestario para el sistema porque son muy pocos pacientes, pero sí quizá hay que avanzar en este tipo de financiación de medicamentos huérfanos para enfermedades raras. La pandemia ha condicionado mucho toda la práctica asistencial de lo que sería la parte no COVID, pero desde luego que hay que volver a recuperar ese ritmo en cuanto al tratamiento de las personas con enfermedades raras. Nosotros en Madrid es un referente en cuanto a las unidades de tratamiento de enfermedades raras y yo creo que nosotros desde nuestra estrategia regional, con esa parte de acortar los tiempos de diagnóstico, el especializar cada vez más unidades para poder esa respuesta en cuanto al tratamiento y algo que no debemos olvidar también que es el apoyo en humanización, el hacer visible las enfermedades raras, el conseguir que a las familias facilitarles ese diagnóstico más rápido, todo eso requiere una estrategia y esa estrategia tiene una parte que es importante que es la parte del tratamiento que es donde la industria farmacéutica se está volcando para conseguir avanzar y para eso requiere lógicamente que tengamos una estrategia no solo de la Comunidad de Madrid sino que es una estrategia del Sistema Nacional de Salud, sobre todo con una financiación adecuada que nos permita ese diagnóstico precoz, que nos permita llegar a tratamientos que aunque de coste sea más alto que tengan esa equidad para el Sistema Nacional de Salud y sobre todo para seguir profundizando y avanzando en la investigación que es fundamental para esta patología y sin olvidarnos no solo del tratamiento de los pacientes sino de sus familias puesto que son patologías que por su complejidad requieren que hagamos un tratamiento integral y para eso por supuesto que tiene que ser una estrategia a nivel nacional y sobre todo con la financiación adecuada.